A presión preventiva fue enviado el sargento Manuel de Jesús Velasco Mejía luego de la audiencia inicial del juicio que enfrenta por el delito de homicidio agravado en perjuicio del teniente Benny Andrew Rivas Ayala, hecho ocurrido el 31 de octubre pasado en la colonia La Rábida de San Salvador. La Fiscalía alega tener videos y testigos que ubican al sargento Velasco en la escena del crimen. Sin embargo, la defensa explicó la estrategia de cara a esas acusaciones. La estrategia de esta defensa es nada más establecer que la prueba que se encuentra es prueba circunstancial, que lo trata de involucrar en un hecho que el cual no está plenamente establecido que él haya participado directamente. ¿Por qué prueba circunstancial? Porque son seguimientos, supuestamente que hay de cámaras, pero no hay una determinación que la persona que cometió el hecho, según la evidencia, sea mi representado en cuanto al homicidio. Por eso es prueba circunstancial, obviamente en la investigación se va a determinar la verdad de este hecho, seguimos considerando la inocencia de mi representado, es una persona que ha estado en la institución sirviéndole al país durante mucho tiempo y consideramos que no es justo que se le trate de atribuir un acto delictivo bajo esa circunstancia, sin haberse establecido plenamente si él es la persona que cometió el hecho. Velasco se enfrenta a una pena de 30 años de prisión si es encontrado culpable del delito de homicidio agravado. Este es un informe de la prensagrafica.com.